Cuando empezaron a fabricar a las personas pequeñas, ¿sabes? Les hicieron esa comida para ellos porque son pequeños. Para la digestión, que he considerado. ¿Has visto las strippers que son enanas? Son muy graciosas. He visto películas de eso. Yo a un compa le quiero pagar una. No, porque una persona y las personas... La gente no nos ha visto juntos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal, gente? ¿Qué pasa? Gente, welcome to Spain. ¿Cuánto mides? Un 80, ¿no mides? Tú eres un poquito más bajito que yo. Como siempre, inferior al español. No es cierto, gente. A ver, sácate la verga. ¿Les has explicado lo que vamos a hacer? Sí, o sea, lo he contado en Twitter. Gente, vamos a probar dulces y comida típica de aquí de España. Ojo, dulces y chucherías. No vamos a probar así de que el bocata y cosas así. Pero sí, compramos absolutamente esto. Ah, mira, esto de aquí me lo traje una chica. Ayer me trajeron un donut. ¿Ya has traído chicas aquí? Vamos a un pendejo al hotel. O sea, el hotel en el lobby, idiota. ¿Yo soy la segunda persona que pasa por aquí? Sí. Pues bueno, pues vamos empezando. Si quieres, gente, pues... Miren, compramos un montón de chucherías. Realmente todo esto, Kray me ha recomendado. Digo, él es el español y me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Sí, a ver. Si quieres probar cosas, pues compra tal, tal, tal. La mayoría son cosas que yo comía de pequeño. Miren, esto es súper mexicano. Pero quiero que vean esto. Mira, quiero que vean esto. Estos taquis en México son rojísimos. Son muy tristes. ¿Lo vas a probar? Son una delicia. ¿Has probado los originales? No. Me zafó la cara para que empuquen. O sea, saben rico. A ver, huele bien. A ver, yo voy a probar uno. Están buenos, pero... ¿Cuánto por ciento de sabor crees que tienen? En comparación con los del México. Ni siquiera un 50. ¿No? Está rico. O sea, no tienen ni la mitad de sabor. Está rico, pero saben como... Hay unos que son verdes que supone que no pican. Y estos, o sea, tienen muy poquito. Pican nadita. Y estos pican menos que los que no pican allá. Uy, sí. Esto tienes que probarlo. Uy. La pantera rosa. Ok. En México esto sería un submarino de fresa. Aquí la pantera rosa, básicamente, para la gente... Cuando ibas al colegio, si querías ser cool, uno de estos. Sí. Allá se le llaman Twinkies o submarinos. Tenías a todas las minitas pidiéndote. Comiéndote tu mano, ¿no? Básicamente. No, las culpo, ¿eh? Pues mira, lo voy a probar el chat. A ver qué tal. A ver, dale. Está bueno. Muy empalagoso. Sí. A ver, pero a mí me gusta el dulce. O sea, si te gusta el dulce, esto está... También te digo una cosa. Esto lo hemos comprado de una tienda y yo no sé cada cuánto reponen la mercancía. Espérate. Para ver la fecha de caucidad. Son los donetes nevados, en teoría, se llama. Hostia. ¿Qué fecha? El 15 del 1 del 2021. ¿Qué? ¿En serio? No, mentira. Ah, pero aún así el 15, ¿eh? Pero es el 15... En una semana. El 15 del 11. En una semana. O sea... Están buenos. No están rancios. El azúcar este es azúcar en polvo y se derrite en la boca. Están muy buenos estos, ¿eh? Sí. Eso me ha gustado. Estos también, si te los llevabas, 1,50€. Pero esto me ha gustado mucho, ¿eh? Estas son muy buenas, chat. Vamos. A ver, los filipinos son got, pero no tan. Están bien. A ver. Bueno, pero por mientras es tal, les doy un 9,5. Esos son los filipinos. No, buscales. Filipinos. Son como una galleta en forma de dona, pero no son suaves, son crujientes. Hostia, caducadísimos. ¿Hay algo parecido así en Latinoamérica, para comparar? A ver, hay un azorio, no sé si las has probado, las que tienen cubierto por fuera de chula. Ah, sí, pero... O sea, yo creo que es lo más cercano, chat. Lo que pasa es que no... Es crujiente. A ver, les doy un... Yo creo que un 8. Un 8 se lo me dé. Un 8, la verdad, están muy buenos. Y con el hecho, yo creo que les subiría la nota. A ver, para que la gente lo sepa, todo esto se supone que está... O sea, yo le he elegido lo que es para mí lo mejor. Entonces, no va a haber nada así que digan que esto es una mierda. Van a faltar un montón de cosas. Pero, pues, al video le va bien. El próximo año me vengo. Y segunda versión. Él se llama Haribo, el osito original. Va, que es tan brutal. A ver. Wow. Uh. Wow. Ya se me ha gustado, ¿eh? Sabor riquísimo. Se llaman besitos de crema, ¿eh? Estos, ¿cómo se llaman? O sea, hay una allá que son como de colores. Son gomitas que tienen como azúcar. Así, azúcar puesta. Que son dulces. Dulcigomas. Las dulcigomas allá son exactamente así. Las dulcigomas. Te queda este. Y es, aunque yo de aquí solo quiero que pruebes la frambuesa. Bueno, nada. Más dulces Haribo. Pero estos tienen relleno de gelatina por dentro. Uh. A ver. Aquí tiene el líquidito. Uh, amigo. Esto te ha caducado. ¿Ese prefe es la de caducar? No. Es la que está borrada. Su puta madre. Te iba a decir que está muy chiclosa, pero bueno. No, es que se supone que es líquido. Mira, yo de esto, bueno, los que sean de España, sabréis las chuches que son como de frambuesas negras y rojas. Y yo quería que Barca probara esa. Hay una otra allá que son puros frutos, o sea, frambuesa y la que es de color como morado. No, sí, ahí, miren, se los voy a mostrar. Sí, ahí exactamente una es así. Y se llaman moritas. Moritas. Pero son así frutos morales. Sí, el nombre también un poco lamentable. Un poco racista últimamente. Estas dos cosas sí te van a gustar mucho. Y aunque no, sí te van a gustar, porque si no me voy a ofender y me voy a ir. Ok. Los bits. Uy. A ver, no te voy a mentir, compramos dos y un día llegué con mucha hambre. No, no. No, 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 espera. Me spoileé un poco, pero tenía la boca llena de tequila, entonces... No te acuerdas. No me acuerdo de qué salió. Vale. Para nada. Vale, vale. Pero bueno. Hombre, sincero, ¿eh? Podría haberse callado y con una puta y decir, no, por la primera vez, pero mira. No te voy a mentir, este formato me encanta. O sea, doritos así en una bolsa. Es que fue revolucionario porque era como para merendar. Claro. Tal, en el recreo, tú, ¿sabes? Te lo tomas y ya está. Eso está buenísimo. Tienen como forma de crujitos. Allá en México hay unos que saben crujitos que son así, pero más largos, como en espiral. Pero estos son como pedacitos. Estos son una locura, tío. No recuerdo la que saben. Uy. No, amigo. Estos son otro nivel, ¿eh? Y te digo, o sea, tienen la misma puta fórmula desde que yo tenía como 12 años, tío. Sí, no, están buenos porque saben como a queso, pero al final tienen un toque... No sé qué es. Yo tampoco. Pero sabor a qué es. Sabor original. Claro. Mira, le voy a poner un 9.9 por ahora. Va, va. Y al final decidiremos si es un 10. Pero para mí es casi un 10. Son una delicia, gente. Si vienen a España, compren mucho de esto. ¿Sabías que el creador en una conferencia de prensa hizo esto? ¿Sabes lo que se llaman beats? Claro. Porque Twitch se inspiró en esto para crear los beats. Claro. No, pero de verdad, además, ¿eh? ¿En serio? Bueno, continúo con mi historia. En una conferencia de prensa, el creador tenía unos doritos originales. Y en la conferencia hace esto. Se le parten. Se le parten. Y dijo, es verdad, puedo crear una versión miniatura. Claro. Se le partieron y lo comió así en pedacitos. Y se dio cuenta. Cuando empezaron a fabricar a las personas pequeñas, ¿sabes? Les hicieron esa comida para ellos porque son pequeños. Para la digestión. Que he considerado. ¿Has visto las strippers que son enanas? Son muy graciosas. He visto películas de eso. Yo a un compa le quiero pagar una. No, porque una persona y las personas pues no se compran, ¿no? Lógicamente. Pero sí me gustaría así como sorpresa pagarle una. Y que aparezca de repente. Sería gracioso, ¿no? Me gustaría ser tu amigo. Ahora sí vienen las bebidas que tengo una sed que me cago. No te voy a mentir. Tengo unas ganas ya de... Ahora las bebidas. Eso sí me sorprendió. Miren. Una de las. Agarro yo dos. Son bebidas de chupa chups. Literal. No, pero está muy buena, ¿eh? Pues está muy buena la idea. Sí. Nunca los había probado. O sea, nunca había visto. Yo empezaría por el de uva. Uy, huele. Wow, huele súper dulce. Hostia, huele a uva un montón, ¿no? Sí, durísimo. Pero uva de las moradas. A ver. ¿Está bueno o qué? ¿Sabe mucho a uva? Sí. Un poco rancio. Pues sí sabe un poco rancio, ¿no? O sea, como acidito, ¿no? Abre, prueba. Vamos a probar la de melón, sí. Sí, o sea, voy a probar todas. En esa confío mucho. Bueno, sí, confío mucho al final. Pues la de naranja. Pues la de fresa y melón yo creo que van a estar buenas. A ver. Naranja. Oh, shit. Naranja. Es antigua esta habitación, ¿eh? Me acabo de fijar la mesa esta. Aquí ha muerto alguien fijo. También huele mucho a naranja. Oler huele mucho a lo que es. Fuerte, fuerte. Pero el sabor no sé. A ver, oler huele muy bien, ¿eh? Si esto fuera una... Vale, esto sí. Sí. Es Fanta de naranja. Prácticamente. ¿Cuál te ha gustado más, la de uva o la de naranja? A mí la de uva, la verdad. Pues la de naranja es como Fanta de naranja de mala calidad. Sí, es que como que sabe rico al inicio y al final te mata el sabor. Te deja un sabor raro en la boca. La de melón yo tengo más expectativa, pero va a haber la de fresa. Va. La de fresa yo tengo mucha expectativa, ¿eh? ¿A qué huele? Uh, huele a fuerza a la paleta tal cual, durísimo. Literal, literal. Sí, durísimo. Huele exactamente igual. ¿Sí? Sabe tal cual a la paleta, ¿no? Hostia, esto es increíble, ¿eh? ¡Guau! Si un día... La derrites y líquido. Claro. O sea, por ejemplo, si te encantan las chupa chups y un día te cortan la lengua, lo más cercano a sentir a... Es eso. A la menor una chupa chup. Si tienes la masculinidad frágil y no te gusta chupar cosas, te puedes beber esto y está igual, ¿eh? Totalmente. Creo que es la bebida más comprada por machistas, ¿eh? Y racistas también. Tenemos una caja por ahí. Sale sponsor del mes. Uy, no. Espero, esta no me decepciona. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Cuidado. Hostia, este está muy bueno, ¿eh? Sí, me gusta porque es dulce como este, pero tiene un toque acidito al final. Le da buen toque. Uf, yo me quedo con el de fresa, ¿eh? Creo. Es que el de fresa han logrado que sea igualito que el chupa chups. Eso sí. Sí, yo creo que por eso. Por eso le voy a dar mejor calificación a esta porque es una chupa chup líquida. Está muy logrado, tío. Sí, es una chupa chup líquida. Esta yo le pondría un 8. Esa yo sí la bajaría, ¿eh? 5. 5, ¿verdad? Sí. Y esta yo le pondría un 3 o así. Un 3, sí. Tiene un sabor... O sea, no saben... Huele delicioso, pero tiene un sabor como muy químico. Lo que has probado hoy es lo que una persona promedio de España come, en plan, con chucherías y dulces y así. No, la que sí sabe muy mierda es la Coca-Cola cero sin cafeína. Uf, eso debe ser como agua negra, ¿no? Es como agua negra y sabe a rancio, no sé. Es como metal. Es como metal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!